...comoda que haya oposición, pero quisiéramos tener una oposición consecuente, una oposición con argumentos que esgrima sus planteamientos con inteligencia como lo hizo el Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando estuvo 16 años en oposición y aún estando en oposición cuando los proyectos de ley eran correctos, adecuados, estaban ajustados a la ley, eran necesarios para el país. Siempre votamos a favor de esos proyectos aunque estuviésemos en oposición. El asunto es que no podés seguir pateando a la vaca pero bebiéndote la leche y eso es lo que ustedes están haciendo aquí. Hay que ser coherentes. Si creen que el Estado nicaragüense no es democrático no deberían estar aquí desarrollando el ejercicio democrático de votar a favor o en contra. ¿No es acaso eso la democracia? Por lo tanto, colegas diputados y diputadas, la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional con la coherencia que nos caracteriza y sin ningún ambaje porque nosotros no caminamos con tacones de ule y porque tenemos una moral sin rodillas y no nos doblegamos a ningún dictado imperial y decidimos nosotros quiénes son nuestros funcionarios. No nos los elige el Pentágono ni nos los elige el Departamento de Estado ni la Casa Blanca. Con esa moral, con esa autodeterminación es que los diputados de la bancada del Frente Sandinista con mucho orgullo, con mucha moral.